Ya aprendimos a realizar el traslado de personas con el ejercicio de la silla. Ahora veremos una nueva técnica factible cuando se tiene a mano una manta o colcha. Este es otro video de la guía audiovisual del manual Caravana de la Rana. Ahora vamos a conocer la estación 10. Camilla con manta. El objetivo de esta actividad es mostrar un mecanismo rápido y eficiente para armar una camilla con una manta y movilizar personas en caso de emergencia. Los materiales que vamos a necesitar son una colcha o frazada, un muñeco de rana, 5 conos plásticos, un rótulo con el nombre de la estación y un sello con la figura de la rana. Estos son materiales sugeridos. Puedes cambiar alguno por otro que te funcione mejor. Aquí entra tu creatividad. ¿Sabías que existió un grupo de camilleros llamados los niños héroes de Toledo en la guerra civil española? Corría el año 1937 cuando en el mes de mayo se produjo una violenta conmoción en el frente de Toledo. El ataque fue tan grande que las líneas nacionalistas de defensa echaron mano de todos los hombres disponibles. No quedaron brazos para el transporte de camillas. La Cruz Roja pidió ayuda a las organizaciones estudiantiles y juveniles de Toledo y se constituyó así un grupo de camilleros voluntarios. Todos entre los 13 y 15 años de edad. Fueron tres semanas con turnos de entre 16 y hasta 20 horas y sin más alimento que un bocadillo para reponer las fuerzas. Además, el desgaste moral que supone recoger cuerpos en el propio frente de batalla. Te sugerimos compartir esta historia con las niñas y niños a tu cargo. ¿Cómo desarrollar esta actividad? Prestemos atención a la situación que se presenta. ¡Ey! ¿Necesitas ayuda? Tenemos una emergencia. Hay que transportar a la rana lo más pronto posible y esta es la ruta de evacuación de aproximadamente 10 metros. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Con lo que muestra este audiovisual y la información del manual Caravana de la Rana, ya conoces cómo conducir esta estación. Ahora, a ponerlo en práctica.